Cletofílicas y cletofílicos del mundo, yo soy Juan Pablo Ramos y les doy la bienvenida al episodio número 8 de la versión podcast de cletofilia.com, donde amamos lo que a ti te mueve. Esta vez les comparto una charla que tuve con Romarico Cibrián, publicista y realizador audiovisual, amante de las bicicletas y sobre todo del ciclismo de ruta, y que hace un par de meses uno de sus videos estuvo en boca de todos, un homenaje a Fernanda Ordóñez y su papá Emilio Ordóñez, quienes fallecieron atropellados mientras entrenaban en bicicleta. Este video tocó las fibras más sensibles, no solo de quienes nos gusta entrenar en la carretera, sino de mucha gente fuera del círculo ciclista. Platicamos sobre cómo fue la realización de ese homenaje y del largo camino que nos hace falta recorrer como ciclistas, para que salir a rodar por carretera no sea un peligro. Romarico también tiene un café inspirado totalmente en la bicicleta, el Gulliver Cycling House. Yo no sabía que era de él y la verdad es que está muy bueno ese lugar, y platicará un poco también acerca del Gulliver Cycling House. A quienes estén escuchando este video por YouTube, podrán ir viendo imágenes de los videos de los que iremos hablando y en la descripción pueden encontrar los links de la página y redes sociales de Rojo. Espero que disfruten de esta charla. Vamos a ella. Hola Juan Pablo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, Romarico, muchas gracias por tomar la llamada. Me gustaría comenzar por compartir un poco de ti, de tu formación y tu acercamiento a la producción audiovisual. Bueno, pues yo, muchas gracias también por invitarme a esta charla. Pues mira, yo empecé estudiando comunicación en la Unitec. Fue lo primero que estudié porque ya sabes, fue como el requisito con los papás de una carrera que no fuera cine y música que en ese momento a ellos les parecía descabellado. Entonces era como que la más, por así decirlo, institucionalizada o que yo les podía decir a ellos que era una carrera de comunicación y que era enfocado a la publicidad y todo el rollo. Entonces empecé por ahí, pero siempre tenía claridad de que quería dirigir, quiero hacer cine y hacia allá van mis esfuerzos. También la publicidad me encanta. Me dedico a hacer comerciales para diferentes marcas importantes y pues me encanta esa parte también de, de hecho es a lo que me dedico en sí, ¿no? Es lo que me da de comer y me encanta también esa parte de la, porque es como hacer constantemente diferentes proyectos audiovisuales, siempre cambios de clientes, siempre cambios de idea. Entonces estar firmando comerciales pues te da esa apertura y la verdad es que es muy entretenido. Sí, siempre hay una buena relación entre la producción de comerciales y el cine, ¿no? Creo que muchos directores empezaron o quizás empezaron para tener trabajo en la cuestión de los comerciales y después dijeron ya, ya estuvo bueno ahora sí 100% al cine, ¿no? Sí, yo creo que tiene mucha, o sea, es un complemento. Digo, en algún momento o antes estaba más como mal visto, ¿sabes? O como, no mal visto, sino peleado, ¿no? Yo soy publicista y yo soy cineasta. Y al principio de repente todavía me tocaban esos comentarios, no, es que tú eres de public y el director me puedo considerar que soy de public y no quiero dejar de ser de publicidad, sino creo que ser director te tienes que manejar en diferentes ámbitos y sí, para mí definitivamente ahorita es como para sobrevivir, para ganar lana, pero sobre todo eso es, desarrollas un músculo muy interesante, ¿no? Que es un tema de comunicación con los clientes, que es un tema de desarrollo o conceptualización de la idea y desde que te dan un guión tú lo tienes que tangibilizar en un video. Entonces a mí particularmente me agrada y sí, y ahora está más fuerte y tiene que ver, ¿no? Digo, Piñerri tú empezó de locutor y luego haciendo comerciales y se lanzó al cine, ¿no? Y hay muchos publicistas que dan el salto. Yo hasta ahora no es como, o sea, sí quiero dar el salto, pero a mí no me gustaría dejar de hacer. La verdad es que se me hace una chama muy noble y como con un reto constante de siempre te enfrentas a nueva gente, a nuevo crew, a nuevo cliente, entonces todo el tiempo tienes que tener estas habilidades humanas desarrolladas y abiertas y te ayudas siempre a mejorar, ¿no? Entonces a mí no me gustaría dejarlo, sí me gustaría pasarme al otro lado, pero ahí mantenerme y pues sí, es un sueño y ahí estoy como escribiendo. Tengo escrito un largometraje, bueno, dos, uno en guión y el otro también, pero el otro ya lo estoy como intentando desarrollar, tratando de levantar un documental, un largometraje. Nosotros dos son ficción, un documental total y pues ahí estoy inventando los cortitos, ¿no? Sí, es lo que han estado compartiendo. Sí, que justo es lo que nos llevó a esta charla, ¿no? Estos cortos que has hecho, bueno, si no me equivoco son tres sobre ciclismo y sobre ciclismo de ruta y no sé si también el largometraje que comentas es uno que pones en tu página sobre un atleta que le estás dando seguimiento desde hace unos años, Arly Velázquez. Ese, no, el documental salió a raíz de la pandemia que conocí al gremio restaurantero y entonces me metí en un tema de orígenes orgánicos de los alimentos y está muy padre, trata sobre eso, la verdad es que el tema es muy profundo desde mi punto de vista y es algo que hay que darle visibilidad dentro de este problema que es la pandemia, pero un gran problema que tenemos es la mala alimentación y el consumo de ingredientes que no son orgánicos, va por ahí ese documental y en pausa es tal que tú dices, porque esas quedan pausa, honestamente, porque yo venía documentando a Arly Velázquez que es el único mexicano paralímpico de invierno, o sea, pues, ¿dónde esquía un mexicano? y luego una persona con discapacidad en México, está muy difícil, ¿no? Entonces él es un personaje que ha logrado, pues, bastantes cosas, él logró como hacer una base en Park City con algunos conocidos, siempre por medio de marcas y ayuda, y desarrolló como el monosquí alpino, que es, te pones como en un esquí, una persona en silla de ruedas se pone en un solo esquí y baja a más de 100, 120 kilómetros por hora en competencia. Oye, Arly, perdón, es que tengo por ahí registrado una historia, no sé si es de él, él era ciclista, ¿no? Hacía downhill. Ah, sí, él a los 13 años hacía bicicleta downhill, ya competía con los chavitos de 15 años, le decían el pajarito, porque había un chavo que le decían el pajarito, que le decían que volaba en los saltos. Sí, muy famoso el pájaro, al inicio de los 2000. Exacto, entonces por eso le decían el pajarito Arly, porque volaba, o sea, saltaba impresionante, y es un chavo que siempre ha sido muy competitivo, y en una competencia, por no tener la bicicleta correcta, que no era de él, se la prestaron porque la suya no sé qué le había pasado. Varias circunstancias, en un salto, cae de espaldas, y tiene una lesión medular que es complementada, o más bien, pues más compleja cuando llegan los paramédicos y lo sientan y lo jalan, ahí es donde ya la lesión fue más dura, ¿no? Entonces Arly, para ser literales, solo siente del pecho para arriba, o sea, de los pezones para arriba, es el único que él puede mover hombros, brazos y cabezas, ¿no? Y es un personaje que definitivamente, digo, lo conocí por la publicidad, porque llegó a una locación donde yo estaba filmando, y a partir de ahí, pues sí cambió mi perspectiva de las cosas en cuestión de inclusión y diversidad, y pues con él me fui, como empezamos a, o sea, lo conocí y le dije, güey, vamos a comer la próxima semana, y ya sabes, ¿no? Como que eres una persona que no está adaptada a las personas con discapacidad, entonces llega y como que le quieres ayudar en el restaurante, ¿cómo te ayudo? No sé qué. Entonces, pues él ya tiene resuelta su vida, ¿no? Porque es un capo, es un máster, el güey ya tiene todo súper adaptado y él desarrollado. Entonces, no, 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 calma, yo soy yo, no tienes que ayudarme con nada. Y desde ahí como que hice clic con él y como que me cambió la forma de ver a las personas con discapacidad. Y ese día le dije en la comida, güey, te voy a ir a filmar, como lo que haces, ¿no? Bajar, me contó la historia, que se rompió la espalda cuando tenía 13 años, entonces él se sentía libre y le encantaba el deporte, bajando de la montaña en el downhill, en la bicicleta de montaña, y entonces, pues, le pasa el accidente y, pues, ya sabes, cae en depresión y la única forma o la única manera que encuentra es, localiza este deporte que es el monosquialpino y en una vacación, creo que a Vancouver, no sé dónde estaba, lo vio como alguien, una persona con discapacidad siendo asistida para bajar y dijo, eso se puede, pero competí. Ese día lo probó y a partir de ahí encontró el monosquialpino y fue como, le regresó el alma al cuerpo y entonces, pues, bueno, cambió la disciplina, que es un poco similar, pero en lugar de bajar en downhill, bajás en bicicleta de montaña, bajás en un monosquí, ¿no? Y, pues, a partir de ahí, pues, me convertí en su... Lo fui a grabar, le dije, te voy a grabar, me dijo, ¿sabes cuántas personas me han dicho eso? O sea, me metió un piquete así en el... No, no lo vas a hacer, todo el mundo me lo dice y no lo vas a hacer. Sí, de esa ya me la sé, ¿no? Exacto. Y me quedo esperando. Y no, pues, cuando me dijo eso, me calenté y compré el boleto de... Bueno, le pregunté a mi amigo, que es director de fotografía, y le dije, bueno, nos vamos a grabar a este cabrón sin saber ni esquiar ni nada, ¿no? Y entonces me dice, bah, entonces ahí nos fuimos, sobrevivimos como pudimos, porque evidentemente, pues, no... Estar con un equipo de 20 kilos en la espalda, en medio de la montaña, pues, fue muy difícil, pero logramos una pieza que nos ayudó a conectar con varias marcas, a bajar patrocinios. Yo empecé como a tener la relación, pues, más estrecha con... Con Arly me convertí en su asistente porque me empezó a gustar, aparte de grabarlo, como que yo ya entendí que necesitaba ayuda, apoyo. Y fue así como empecé a ir a Copas del Mundo con él, a Pion Chang en el 2018, en Corea del Sur, había vivido en la Villa Olímpica, ¿no? En los Juegos Paralímpicos, y como que, pues, me llevó a... Al mundo paralímpico, que pues, la verdad, sí creo que me cambió la forma de ver la vida en general, ¿no? De hecho, de eso se trata una de mis películas. Entonces... Sí, te abrió una ventana a otro mundo, ¿no? No, es impresionante. Imagínate, los convencionales, o sea, nosotros, o la gente, bueno, los atletas de alto rendimiento, normalmente está, por ejemplo, Francia y Alemania. Y todo es como un celo de no quiero que veas mi estrategia, y pues, muy administrado, pues, muy rígido, pues, vas a competir y le quieres ganar al otro. Entonces, es una pelea, pues, como en cualquier otro deporte. Y lo que pasa con las personas con discapacidad es que... Pues, son sobrevivientes, y entonces es una celebración de vida cuando vas a unos Juegos Paralímpicos. El trato, el humanismo en general, o sea, la forma... La energía que se siente es sorprendente. Entonces, otra cosa. Claro, otro nivel de competitividad, ¿no? Sí. Oye, ¿y tú personalmente desde ahí te enganchaste al ciclismo, o ya desde antes te gustaba, o cómo fue que comenzaste a acercarte al ciclismo? Porque veo que tienes varias piezas, y parece que es como uno de tus deportes que más has seguido. Pues, eso sí fue... A ver, ¿cómo pasó eso? Yo me acababa... Estuvo muy chistoso porque yo me acababa de comprar un coche. Esa vez así... ¡Ay, me compré un carro! ¿No? Así es como el... Lo que tenemos de... Sí, un check. ...el gano de éxito, del checklist. Muy chistoso. A los dos meses, mi chica trabaja en arte, y entonces me dijo... Me dijo... Oye, voy a necesitar a rentar una bicicleta. ¿Tú sabes dónde puedo rentar una bicicleta? Yo dije, pues, déjame ver. Y yo tenía un amigo que tenía una tienda que se llama Create, una bicicleta Create como inglesa, Fixie. Y le pregunté a este cabrón que me podía rentar una bicicleta. Y me dijo, a ver, ¿para qué me la rentas? Págame lo de la renta y págame la diferencia y quédate la bicicleta. Así fue como obtuve mi primer bicicleta Fixie. Y me subí a la bicicleta para recorrer la ciudad, que era Nápoles, Polanco, que eso lo hacían en el coche, que me acabé de comprar el coche, pero lo hago con la bici y me doy cuenta, pues, que cambia todo, ¿no? En la bicicleta no hay estrés. Sabes exactamente el tiempo de recorrido el punto A, punto B. Pues, al principio sí estaba peligroso. En ese entonces, después, hace como cinco, cuatro años, no recuerdo bien. Y de ahí me enganché, la verdad, con esa Fixie, y como que me di cuenta que con la bicicleta, pues, ahorraba en gasolina, en estrés y en tiempo, ¿no? Y después ya me fui clavando, conocí PFB, pasé a PFB y me gustó la Jobo, Chineli, entonces dije, bueno, quiero esa como de turismo, me la compré, me fui a el primer gran fondo a Cuernavaca, y ya sabes que cuando haces el primer gran fondo, bueno, a mí me pasó eso, que iba bajando de Tres Marías, y empecé casi que a llorar, de la sensación de, total. Sí, está cañón. Llegando hasta acá, yo solo, y como no conocía a nadie, me sentí que lo hice yo solo, ¿no? Entonces, de ahí me enganché, y después con Alan de PFB, pues ya sabes que es un paso, y que siempre te está recomendando ahí la bicicleta, y pues hice un clic con él también, y pues ahora es uno de mis mejores amigos, y en ese entonces organizamos hasta un evento de cine, ciclismo, tuvimos una pequeña rodada nocturna, proyectamos el documental de Pantani en el cine Tonalá, salimos del cine Tonalá, rodamos en la Roma, y subastamos un, subastamos, este, rifamos un cuadro, y entonces ahí me empecé a meter poco a poco, me vendió la primera derruta, la primera salida de derruta con él, me partí, ya sabes, la cara bajando del desierto, me volteé los dedos, o sea, así mal, mal, mal. Una bienvenida poco amable. Sí, una, sí, la verdad que sí, pero ya que, ya que estás metido un poco en eso, no me dio miedo, la verdad, ya que ya estás desinflamado de la espalda. Para regresar, ¿no? Para volver a subirme. Y así fue como me metí, pues cada año, voy una semana a Colombia, este, abrí un café ciclista que se llama Galiviersa de Clean House, que está en la Roma, este, creé un, un, un perfil que se llama Humans on Bikes, y así, pues, me empecé a inventar, este, como cositas, y hasta que empecé como a querer contar cosas e historias, ¿no? Este corto que te enseñé, pues, dije, bueno, en la pandemia que estoy encerrado y que casi no tenemos chamba, pues tengo que hacer algo y me tengo que reinventar. Y la idea y la premisa fue contar algo con nada, ¿no? Sin, sin arriesgar a nadie y fuimos un crew de dos personas, un día fuimos cuatro en dos camionetas. Y pues salió ese cortito de... Enjoy the Pain, ¿no? ¿Se llama? Enjoy the Pain, que fue una colaboración con Oliver Otto también, o que ahí busqué cómo meterlo a algo que fuera funcional o que fuera de... creo que soy más publicista que cineasta porque lo ligué a una marca. Sí, que es para los que nos están escuchando, es una marca de ropa, ¿no? De ciclismo. Sí. Oliver Otto es una marca de ropa que es mexicana, 100%, y pues la dueña y la diseñadora es mi amiga y fue la única marca porque en su momento yo abro la ventana y tengo enfrente la torre BBVA, ¿no? Y entonces era como, voy a tratar de hacer algo con ellos, un personaje que ve el mensaje de quédate en casa y al final encuentra el... ya puedes salir a abrazar a los tuyos y pues no me pelaron. Después a... quise buscar a ultra la cerveza de a ver, ligar del alcohol con el deporte, pero de una manera que sea correcta, no sé qué, y pues no me pelaron. Y la verdad, dije, ¿qué estúpido? Estoy pensando como en grande cuando lo único que yo quiero contar es una historia simple y lo más honesto porque aparte sí lo uso y siempre estoy con esa marca y es mi amiga, pues, Enjoy the Pay y aparte el eslogan me encanta. Oliver Otto, que es la marca, tiene este eslogan que se llama Enjoy the Pain que ella como lo quiere llevar es a un tema de disfrutar pues esta joda que nos ponemos en la bicicleta pero que es para todos, o sea, no es nada más para el de alto performance o que se quiere sentir pros, sino el Enjoy the Pain es para el que pesa 70 kilos, 60 kilos o 100 kilos, o sea, todo el mundo puede ser parte de esta disciplina y de este deporte. Y de ese dolorcito rico, ¿no? De ese dolor rico, como dicen ellos también, el sufrir rico. Sí, sí, totalmente. Creo que es una de las cosas que te engancha, ¿no? Digo, el sufrir rico que consecuentemente siempre viene con una recompensa de sentirte súper bien, ¿no? Después de un rato. No, y ahora con, o sea, lo que pasó en el corto sí tiene algo de cierto, o sea, digo, es una historia entre la chava que lo fotografió y mía, o sea, no es como una historia personal, es una ficción, pero lo que tiene muy cierto es que la bicicleta, por ejemplo, ahora en estos momentos de pandemia, yo por ejemplo no sé qué hubiera hecho sin ella, porque me hubiera vuelto loco, ¿no? O sea, sin poder salir, yo empecé a hacer rodillo en casa, entonces entrenaba en casa y era lo que me ayudaba medio a sufrir deportivamente, pero también a no estar ahí todo deprimido, entonces después ya empecé a salir, ¿no? Como rodadas con pocos amigos o tú solo, pero pues sí, ahora más que nada, pues ves que el, fue un, es un boom ahorita el tema de la bicicleta por lo mismo. Sí, en la primera oleada de la pandemia, en los primeros meses ya me acuerdo, conseguir un rodillo fue tarea casi imposible, ¿no? No había rodillos por ningún lado, todo el mundo quería su rodillo para pedalear en casa. Exacto, y las bicicletas, o sea, hay un desabasto increíble por, por todo este tema, todo el mundo se compró su bicicleta y, y pues ahora también como medio de transporte, pues es de los más seguros porque, pues vas solo, estás, estás en el aire libre, pues, mucho, un plus, en muchos sentidos. Sí, totalmente, le, le volvió a dar foco a la bicicleta, ¿no? Que cada vez que hay algún desastre, una emergencia, como que todo mundo voltea la bicicleta otra vez. Sí. Y creo que cada vez se quedan un poquito más con esa atención, ¿no? Aunque todavía queda mucho por hacer, sobre todo en seguridad vial, ¿no? Y creo que esto nos puede llevar también a otro de los videos que tienes, que fue este homenaje a Fer y a Emilio Ordóñez, que son hija y papá que lamentablemente, pues, ahí sufrieron un incidente vial y fallecieron ambos rodando en la carretera. ¿Cómo fue que conociste este caso y que decidiste hacer la, pues, este video? Pues, mira, yo conozco a los de, también por, muy chistoso, porque por el video de Arly se me acercaron hace cuatro o cinco años los directivos del AR Cycling, del equipo Monex, que ahora se va a Italia, ¿no? Entonces, desde ahí somos amigos. Ah, ya, sí, sí. Los hermanos Rodríguez, que son un equipazo ahí y que bajaron el fideporte para apoyar a estos chavos. Sí, súper aventados ellos, ¿no? Desde que se fueron a Europa, casi, casi así de, de mochila, a ver quién nos hace caso para participar. Exacto, pues Alex y Ramsés, bueno, y ahora Beto, bueno, todos son súper amigos, vienen y se quedan en mi casa, yo en la de ellos, ¿no? Porque siempre andan de nómadas por el tema de buscar los recursos y estar en un lado y otro. Entonces, hicimos una relación muy estrecha y en algún momento él me dijo, oye, yo quiero que me hagas un video, porque también le hice uno a Ulloa, quiero que me hagas un video del equipo como el que le hiciste a Arly, ¿no? Así empezó la conexión por Facebook en algún momento. Y desde ahí nos hicimos súper cuates y pues bueno, ahora pues él tiene como Galivier, que es el café que tenemos acá en la Roma, como de casa y base para las conferencias de prensa o para tener juntas o todo. Y un día, bueno, lo que pasó con este video, para no tener tanto preámbulo, es que estuvo una junta ahí con Chucky, con Edgar, que es el protagonista del video. Y yo, pues obvio, lo admiro y ubico quién es porque sé que le da durísimo, ¿no? O sea, le da, está súper fuerte. Ese chavo para mí es de los más fuertes de México, de ruta. Y le pregunté sin querer vincular la historia, porque pues obvio yo sabía lo que había pasado, que su novia y su suegro pues habían sido atropellados en la carretera y pues habían fallecido. Pues yo, obvio, no quería tocar ese tema porque es muy delicado. Y lo único que hice en la plática que estaba teniendo con él, porque teníamos una idea los hermanos Rodríguez y nosotros de hacerle un video individual a cada integrante del equipo como para presentarlos y ponerles cara. Y entonces por ahí empezó la conversación con él y se me ocurre preguntarle ¿cuál es tu puerto favorito? Y cuando le hago esa pregunta enseguida pues se le vienen las lágrimas a los ojos y me dice mi puerto favorito era el Ajusco pero ahora es el desierto porque ahí es porque es el lugar o el puerto favorito de Fernanda para subir. Y se le vienen las lágrimas y pues casi todos llorando ahí, ¿no? Entonces ya como que un poco incómodo y sensible el momento y ahí como que dije así como con Arle le dije vamos a hacerle un homenaje que esto no se quede aquí y que los nombres pues que le pongan nombre a esos ciclistas que luego lo dejan así como ah, es que un ciclista fue atropellado y ya, ¿no? Y que contar la historia y generar sobre todo y lo más importante con ciencia ese fue como el objetivo de los dos y así partió ese video yo tenía mucha chamba me fui a Guatemala lo íbamos a hacer antes de que me fuera a Guatemala entonces me mandaba referencias digo, oye, mira este video creo que se llama Cristina la chava que también atropellaron el Monterrey mira, ojalá le podamos hacer como un documental como el que le hicieron a ella yo los veía y eran largos o sea, son 3 de 15 minutos muy padres entrevistando a todos los que tienen que ver con Cris creo que sí era para Cristina creo que era Cristina no recuerdo bien el nombre pero estaba muy padre el video antes como entendí como el camino le dije pero a ver, déjame déjame regresar y te prometo que sí o sí lo vamos a hacer y entonces pues regresé el 23 de diciembre y pues él se había ido de vacaciones con su familia y regresaba creo que el 28 o algo así de diciembre y los dos estábamos como en la cabeza con ese pendiente y dijimos bueno, el 31 sí o sí acomodamos las agendas y lo hicimos y pues es el resultado del video que tienes ahí de Edgar con el homenaje a Fernanda y Emilio y pues pues sí está fuerte la historia y el único objetivo es eso ¿no? como generar conciencia yo estoy sorprendido porque medio se viralizó entonces sí, sí, sí llegó por todos lados ahora sí que rompió el círculo de los que nos gusta la bici ¿no? sí, pues ahí lo poste Loret de Mola y también este Milenio y pues la verdad este pues lo que ves en los comentarios sí me sorprende ¿no? o sea, él estaba de hecho muy enojado de comentarios de ay, deberían de morirse todos y ya sabes unos bien bien drásticos pero yo he estado hablando con él y pues la verdad es que le digo a ver, no hay que polarizar y también hay que intentar dar un mensaje porque creo que en general la cultura vial tenemos que mejorar tanto los peatones como los ciclistas como los automovilistas todo el mundo tenemos que mejorar sin embargo pues creo que estamos en una ciudad donde los automovilistas o sea eso que te decía al inicio como que nacimos en una sociedad donde te dicen si tú te compras el coche ya eres un chingo claro ya estás en otro nivel ya estás realizado entonces vas por la vida le trabajas le chingas te compras tu coche entonces todo el mundo te enseña eso te lo compras es el coche del año o el que te pudiste comprar y vas por las calles pensando que las calles ahí están es como ahí están está para que le metas y entonces no eres consciente de que vives en una ciudad donde máximo la verdad por el tráfico los semáforos por todo tienes que ir entre 35 a 50 kilómetros y ahí tú vas estresado peleándote con que se te hizo tarde y lo que nunca te enseña es que en tus manos al volante tienes una responsabilidad de una tonelada para arriba o sea un coche pesa vas en tu burbuja creyendo que tu mundo es lo más importante que se te está haciendo tarde porque pues tú no tomaste con anticipación y pusiste la alarma en tu mundo en tu burbuja es lo que más importa y vas ahí en tu coche intentando rebasar este me da mucha risa cuando de pronto vamos rodando nos rebasa un coche a 60 kilómetros por hora 70 porque es lo máximo que pueden agarrar una recta por ejemplo transforma y de repente más adelante se frenan en el rojo se paran en el tráfico entonces no hay una conciencia de prioridades y eso que para mí es lo que importante de este video debería de invertirse primero está desde mi punto de vista la gente de la tercera edad después las personas con discapacidad después los peatones convencionales por así llamarlos después pues el transporte público porque el transporte público lleva a peatones y después tu cochecito y la motocicleta al final entonces en lugar de que tú le aceleres cuando en la esquina veas un peatón más bien te deberías de frenar y el peatón no debería de sentir ese miedo y se pierde como la referencia del tema humano porque sientes el más chicón dentro de tu burbuja dentro de tu carro eso es creo que todos tenemos que mejorar también como ciclistas y como peatones pero si hay una empatía ¿no? sí, sí, sí totalmente de acuerdo es ponerte en los pies del otro y como dices a ver vas en un coche y no es que si le das un recargoncito un sustito al otro no pasa nada llevas casi una tonelada encima más la inercia se vuelve un arma mortal ¿no? y además el moverte por tu propia fuerza no solo te trae beneficios a ti sino a todos los demás ¿no? en colectivo pero sí es muy difícil que todos lo entiendan y el caso de Fer y Emilio y un video como el que hiciste con la reacción de lo que deja alrededor ese caso puede sensibilizar un poco y quizá estas críticas hostiles que mencionas son la primera reacción ¿no? porque generalmente el que no había abierto los ojos a eso reacciona de mala manera ¿no? enfadado de ¿para qué no se quitan? las autopistas son para los coches si no se quitan los atropellos son unos enfadosos pero son como que las primeras reacciones que les da comezón y de ahí puede partir otra discusión que quizás de 100 que comentaron por ahí 15 después pueden agarrar la onda ¿no? y ya es un pasito más que se ganó no de hecho claro de hecho algo que hablaba yo con Edgar es haber calmado porque obvio estaba muy moléstica así que quería contestarle a todos lo bueno es que primero llegó a todo el ramos ciclista según yo ¿no? como que fue donde más se compartió el deportista por medio de humans on bikes ahí como que tuvo un buen de views y de reproducciones y después cuando ya estos líderes de opinión lo ponen pues seguramente yo creo que sensibilizamos le digo a ver con que hayamos tocado a una persona a un chofer a un señor al volante a una señora a un joven ya ganamos yo estoy seguro que no fue uno fueron muchísimos más que generamos esa conciencia ojalá y ojalá y sean muchísimos más pero yo estoy seguro que si hubo un cambio ahí sí seguro hay cambios son a cuenta gotas ¿no? pero se van multiplicando exacto y no sé qué opinas cuando sales por ejemplo a lugares como el Ajusco el desierto de los Leones Dinamos este la Loma y en otras ciudades también hay sus lugares favoritos pero son lugares que cada fin de semana prácticamente se convierten en un parque público ¿no? y a mí me sorprende que ni siquiera en esos lugares tan concurridos por ciclistas este no sé la SST que es la encargada de las carreteras pongan o sea tengan esta sensibilidad o una visión un poquito más amplia para poner al menos letrero de rebase con 1.5 de distancia ¿no? o precaución ciclistas rodando no hay nada ¿no? creo que si bien en el ciclismo urbano pues hay muchísimo activismo pero activismo en el ciclismo deportivo también para protegernos falta muchísimo ¿no? creo que está prácticamente en ceros sí y ojalá no sé así como lo urbano está pasando también se extiende hacia allá porque de repente al contrario ya creo que en la venta ya ves un letrero que dice prohibidos ciclistas y creo que para el automovilista convencional y que no está o sea que no le importa el deporte es muy fácil decir pues sí es que esta carretera no es para ellos o sea es que váyanse a una pista váyanse a no sé dónde y puedo llegar a entender el comentario pero sí digo o sea a ver ni modo que en otros países más desarrollados donde está ese tipo de conciencia los niños hayan nacido ya con la bicicleta y entonces como por eso ya las carreteras estén adaptadas para eso más bien los que se tienen que adaptar son ustedes y o sea la solución más fácil sí o sí es decir que ya no hagan bicicleta de ruta claro se prohíbe y se acabó es una respuesta ese deporte existe y si no apoyamos eso pues nunca vamos a crecer en ese deporte nunca va a crecer ese ámbito por los comentarios más absurdos que yo escuché es eso es que las carreteras no son para ustedes ¿qué hacen aquí? yo creo que de repente el gobierno debería de voltear para allá y poner que pues ahora es un bien común para todos les quitamos incluso hasta tráfico o sea no sé creo que 15 20 bicicletas o 20 bicicletas el pelotón equivalen a una camioneta o sea les quitamos coches en sus calles o sea deberían de de voltear hacia allá y y voltear a ver el tema deportivo porque le va es un bien general sí la satisfacción es tanto para los que la usan salen a rodar y y también digo no es a ver si que no es un sueño guajiro ¿no? pero los países más potencia en el deporte en el ciclismo de ruta en específico pues protegen a sus ciclistas ¿no? este el caso más cercano quizás en Latinoamérica es Colombia que ha tenido siempre historia en eso ¿no? y y ahora con sus ciclistas tan representativos a nivel mundial pues ven un ciclista en la carretera y no es que le echen el coche ¿no? lo lo protegen este en Europa ni se diga ¿no? todo todo es un deporte súper popular y las carreteras ya se sabe que además que tienes que respetar límites de velocidad porque si no las multas son grandes este pues te puedes encontrar a un conocido andando en vicio o alguien que no conozcas pero que está pedaleando ¿no? que ya no es algo sorpresivo que te lo encuentres sí pues poco a poco yo creo que ahí tenemos que irnos abriendo camino y que nos vean en la en la carretera y que nos vean que somos a mí también por otro lado es me da me sorprende ahora si tú subes al desierto un sábado o domingo está lleno de ciclistas o sea esto hace un año yo creo todavía no pasaba o sea ya no son el grupito segmentado la burbujita ¿no? o sea yo creo que ya ya se está abriendo todo el mundo y pesa gente que yo no conozco varias camionetas escoltando gente muchísimos ciclistas y eso también creo que pues bueno tarde o temprano tendrán que voltearnos a ver y pues tratar de adaptar y respetarnos sí 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 yo creo que va a ocurrir de una u otra forma para irles compartiendo a la gente dónde pueden ver tu tu trabajo y estos videos que de los que platicamos cuéntanos dónde dónde pueden echarle un ojo a todo tu trabajo mira pues yo estoy digo tengo una página personal que es romaricosibrian.com que ahí está todo lo que me gusta lo más reciente y lo voy actualizando pero en instagram que ahora es como también está en facebook así aparezco pero humans on bikes está en instagram y es un ahora le llamo como colectivo de de realizadores pero más como altruista donde lo único que queremos es fomentar el uso del ciclismo como movilidad como como competitivo como de diversión como encontrar un lugar nuevo un buen café todo lo que conlleva este estilo de vida y también está mi perfil personal en instagram que es romaricosibrian entonces básicamente ahí ahí está todo perfecto pues sí le vamos a dar seguimiento y vamos a compartir estos videos también en tanto en la página de cletofilia y en las redes compartir tu link para que estén al tanto de esto pues muchísimas gracias qué buena onda gracias no qué bueno que me mandaste ese mensaje ahí por facebook y se hizo la plática venga pues estamos en contacto luego a ver si hacemos una colaboración o algo estaría increíble ahora vamos a empezar con a buscar los cafés que nos recomiende la gente entonces si a ti se te ocurre algo si tú crees que podemos colaborar en algo la idea es eso que humans on bike sea como algo que ayude a potencializar de una forma audiovisual el tema que tenga que ver con la bicicleta súper no está buenísimo seguro que sí haremos algo en conjunto perfecto bueno muchas gracias muchas gracias a ti nos estamos viendo un abrazo Juan Pablo que estés bien bye check the mic and make sure it sound right boys bye 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 bye